Hola, ¿cómo estás? Confío que estés bien y preparado, preparada para analizar y ver cómo se puede desarrollar la siguiente competencia que vamos a tratar hoy. Es la competencia dentro de la inteligencia intrapersonal, la competencia de la autoconfianza. ¿Qué es la autoconfianza? Consiste en la seguridad y la confianza en uno mismo, manteniendo una actitud positiva ante las adversidades. Esta competencia tiene un componente de esperanza y de fe en uno mismo. Te voy a hacer una propuesta de una serie de reflexiones y de ejercicios para tomar conciencia y para ir entrenando esta competencia de la autoconfianza. Por ejemplo, haz una lista por escrito de al menos cinco situaciones del pasado en las que te hayas enfrentado a un obstáculo, a un imprevisto, a un problema y lo hayas superado. ¿Qué te permitió esa experiencia aprender? ¿Cómo conseguiste superar esa adversidad? ¿En cuáles de tus fortalezas te apoyaste? ¿Y cuál fue el valor importante para ti que te mantuvo firme en esa experiencia? Por otro lado, te planteo que preguntes a diez personas de tu círculo de confianza que te den feedback y que identifiquen cuáles son las tres fortalezas que más destacan en ti. Intenta que sean personas de diferentes entornos. Por ejemplo, elige tres entornos. El entorno familiar, el entorno profesional y el entorno de avistades. Por ejemplo, dos o tres personas de cada uno de estos entornos y registra, anota cuál es el feedback que te dan sobre las fortalezas que más te identifican. Te invito a que realices estos ejercicios y a verlos en nuestro siguiente vídeo. Y recuerda, seguir desarrollando tu talento para alcanzar tu mejor versión. ¡Gracias!